Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Magua a un nuevo video tutorial. El día de hoy en este video les voy a mostrar Global66, que es esta aplicación. Es una FinFetch, es totalmente de origen latinoamericana. Y esta aplicación te ofrece una cartera, una cuenta global con servicios financieros y latinoamericanos y con muchísimas divisas. En total con 8 monedas, que son las principales, como el dólar, el euro, los pesos, entre otras opciones, en donde tú obviamente puedes hacer millones de cosas por medio de esta pequeña aplicación en casi todo el mundo. Esta aplicación está disponible para Android y IOS, se llama Global66, como están dándose cuenta. Es una aplicación chilena, aquí voy a iniciar sesión para que vean cómo es. Ustedes descargan la aplicación y crean su cuenta normal, con un usuario y con una contraseña. Y esta es la interfaz principal de dicha aplicación. En este caso, obviamente, en el país donde ustedes se encuentren es que va a ser su cuenta principal. Aquí la cuenta global, yo tengo ya dos cuentas agregadas, que es la de mi país, que es la colombiana, y la de dólar estadounidense. Pero si ustedes deslizan para acá, pueden abrir cuentas de euros, libras terlina, peso argentino, chileno, mexicano, real de Brasil y el sol peruano. Pueden tener estas 8 cuentas, dándose clic en crear con todas estas divisas y pueden utilizarlas en todo el mundo, ya que pueden hacer compras en todos estos países con esta pequeña aplicación. Y aquí además también cuenta con su tarjeta de débito, que poco a poco les voy a ir mostrando. Aquí con esta aplicación pueden enviar dinero. Si ustedes dan clic en enviar, pueden enviar entre contactos que tengan también esta aplicación de manera internacional a cualquier otra cuenta fuera de su país y también de manera nacional a personas dentro de su país que cuenten con Global66 o con cualquier cuenta bancaria. Además de enviar, pueden cargar su cuenta, la cargan con dinero y pueden ir cambiándola o cargándola con este, por lo menos pesos colombianos, que sería pues su moneda normal. También pueden cargarla con dólares, con todas las monedas que tiene esta cuenta. También pueden convertir, por ejemplo, si quieren cambiar el dinero que tienen aquí a esta moneda, dan clic en convertir y desde aquí ustedes seleccionan. Quieren cambiar tanta cantidad de la moneda principal a dólar, euro, etcétera, que ustedes ya hayan creado su propia cuenta, lo pueden hacer dentro de la misma aplicación. Pueden cobrar también a cualquier entidad que utilice esta misma aplicación, pueden cobrarla. Aquí dice comparte tu link y recibe pagos al instante desde otras cuentas de Global66. Si hay algún tipo de empresa, persona que también utilice esta cuenta, puedes cobrarle por medio de ese link. Y puedes también retirar tu dinero a tu cuenta bancaria. Si tienes algún dinero aquí que te paguen por medio de la aplicación, si las quieren retirar, puedes retirarla directamente a tu cuenta bancaria de la moneda que tú selecciones. Además de eso, dependiendo de qué cuentas tengas, yo aquí tengo una colombiana y una americana, en la colombiana te devuelven el 11% de tu interés anual de obviamente lo que tengas en la cuenta, en la americana te devuelven hasta el 6% anual y cada vez que vayas agregando otra cuenta de otra moneda, te van a ir devolviendo. Tienes el 6% de interés, como te dije, en USD, te dan cashback, puedes ganar hasta 100 dólares de cashback mientras lo utilices. Como te dije, puedes recibir cualquier tipo de moneda que esté disponible aquí. Te dan las alertas de cambio cuando por lo menos sube, baja el dólar, el euro, cualquier moneda te alerta la aplicación para que tú sepas. Y, como les dije, pueden comprar y solicitar una tarjeta que es Mastercard. Esta tarjeta la pueden solicitar aquí abajito donde dice tarjeta. Y aquí se les habla un poquito más de dicha tarjeta, que es una tarjeta Mastercard, que es una muy buena entidad. Esta es la tarjeta que les brinda la aplicación, se llama Smartcard. Obviamente tiene la cuenta correspondiente a la moneda en la que estás pagando. En esta sola tarjeta vas a tener todas las cuentas que agregues o crees. En este caso yo solo tengo dos cuentas, la colombiana y la americana. Entonces se supone que si yo pido mi tarjeta y me llega, yo tengo las dos cuentas en una misma tarjeta y así esté en Estados Unidos la paso, pues me descuentan la moneda de ese país o viceversa. O sea, me sirve en todo el mundo con este tipo de cambio. En este, obviamente, mi moneda nacional, el dólar americano y el euro de España. Aquí igual puedes comprar dólares, euros con la misma moneda local. Se ajusta a la cuenta. Si no tienes cuenta de esa moneda, se va a descontar de la cuenta principal que tengas. No es que tienes que, si vas a Estados Unidos, no tienes que cambiar todo el dinero a dólares. No, si no tienes saldo directamente en dólares, por ejemplo, te descuenta en tu moneda nacional, que sería la cuenta principal. Y, como te dije, es totalmente gratuita. La puedes pedir y te llega, obviamente, a tu domicilio, a tu casa. Bien, puedes empezar a comprar por todo el mundo. No tiene cobro de mantenimiento, o sea, no tiene cuota de moderadora. Puedes tener los saldos en las ocho monedas y se puede utilizar en más de 160 países. Si tú la quieres pedir, es totalmente gratis. La cliquen en pedir y, pues, llenas los datos correspondientes. Y esta aplicación realmente es súper, súper buena. Puedes aquí ver tus movimientos, aquí ver tus cuentas. También puedes ver todos los beneficios que puedes invitar, por ejemplo, a personas. Si esas personas ingresan a la cuenta, se crean una y la empiezan a utilizar, dependiendo de cuántas personas puedes invitar, puedes llegar a ganar hasta 200 dólares. Te pueden dar cupones. Por ejemplo, siempre el primer cambio, el primer envío que hagas, viene con descuento. Tienes promociones también con la tarjeta. Si vas a enviar, como te dije, puedes enviar de manera internacional, nacional, y entre personas que tengan también cuentas en Global 666. Y, bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Quería mostrarles esta aplicación. Déjenme saber en los comentarios si ya la conocían, si ya no han utilizado. Esta es una aplicación que está respaldada. No es que el dinero quede al aire. No es una aplicación que está respaldada. Como dice, creada por latinoamericanos, para latinoamericanos, pues, en todo el mundo. Así que, bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.